Vayan a ir, ¿a cuáles quesos? ¿Aquello? Ahí voy, sí. Muy buenas tardes, piña. Buenas tardes. Saludarte personalmente. Teníamos muchas ganas de venir y pues... Somos de aquí del agua fría, pero vivimos en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Ay, qué padre. Siempre te veo y te mando comentarios y afortunadamente sí me los lees y me da mucho gusto. Quiero mandar un saludo para mi hermana Guille, que vive en Indiana. Mis sobrinos y pues para toda la gente del agua fría y que se vengan, los que están en la norte, que se vengan a dar una vuelta para acá, a nuestro querido valle que está muy bonito. ¿Cuál es su nombre? Esther González Rosales. Sí, aquí ando con mi mamá, mi hermano, mi yerno, mi hija. Oiga, Esther, ¿y usted qué hace allá en Atizapán? Bueno, pues dedicarme al hogar ya, soy este, quedé viuda hace, va a ser cuatro años y pues ya, no nos queda otra cosa más que dedicarnos al hogar y un pequeño negocito que tengo ahí también. Y ahora nos dieron ganas, la pandemia no nos había dejado venir al agua fría, pero aquí estamos, es nuestro terruñito, nuestro pueblito, nuestro querido valle. ¿Sí hay muchos visitantes en el agua fría estos días? Mire, la verdad, acabamos de llegar, llegamos ayer en la tarde. Ayer en la tarde. En la tarde. ¿Cómo viajaron? En carro, sí. ¿Vienes manejando? No, viene manejando mi tío y mi novio. Mi nombre es Karen Yadlen Salgado González y le mando un saludo a mi hermana que nos está viendo, mi hermana Laura y mi sobrina, Madeleine y Juliet. Y a Jaira también, porque si no nos van a echar bronca. Es su hermana Karen, es su hermana. Es mi hija. Oh, es su hija. Es mi hija, sí. Y a mi hija Yesenia, aunque esté distante y pues que Dios la bendiga. Y se cuide mucho. California. Ya he comprado un submarquete de chocolate. Ya, llevamos chocolate para que no nos nos diga nada, le llevamos un recuerdito de acá. El quesito. ¿Cuánto te regresan para allá? El viernes, primero Dios. Nomás que andamos buscándola y mi hija, la que está ahorita viendo, ella nos dijo, están enfrente de él, están enfrente de él, ya andamos. Ya, no. ¿Y él nos está ahí en la videollamada? Ahí está en la videollamada. ¿Quieres salir? A ver. ¿Cómo se llama? Laura, María. Hola, Laura. Ahí vamos a poner a Laura. Hola, hola. A ver, Laura, no te escondas. Ponla, ponla. Hola. Mira, entra acá para la sombrita. Hola, Laura. Hola, hola. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Quién te acompaña, Laura? Ah, mi hija, Juliet. Juliet. Juliet, ¿verdad? Juliet. Hola, Juliet. Y esto es otra hermanita, otra muchacha que está ahí. Su hija, esas son sus dos hijas. Esa es muy grande. Madeleine se llama la otra, Madeleine. Ya está bien grande tu hija Madeleine, bien grandísima. Ya tiene sus nietas grandes. Ya, 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 tengo el más grande, tiene, yo vino como 21 años, es el que vivo en California, este es el más grande. ¿Nietos de 21 años, Esther? Ya, ya, sí, bendito Dios, sí, sí, sí. ¿Tienes sobrinos casi de tu edad? Sí, casi, sí, yo tengo 26 años, sí, sí. No, pues qué bueno que vinieron a pasearse, de verdad me da mucho gusto que vengan para acá. Y piña, pues mi más sentido pésame. Acabamos de pasar por lo mismo igual en agosto y pues es muy difícil. Muchas gracias por sus palabras, lo aprecio mucho. Sí, no, pues sí, muchísimas gracias. Que sigan disfrutando. Un pequeño, muchas gracias. Un pequeño ayuda, poquito pero... Muchas gracias, lo aprecio mucho, muchas gracias. Sí, piña. Y ahí seguimos, aunque a veces nada más veo, pero no, no, no escribo porque soy media, media burra. No, no diga eso. Pero ahí le hago la lucha y mando los saludos. Y me da mucho gusto que transmitan videos de varios lados que he visto. Me da mucho gusto verlos. Así conocemos un poquito más de nuestro querido Valparaíso. Y igual cuando vas a la Ciudad de México, también he visto cuando andas por allá. Me da mucho gusto que vayas también. Si gustas ir a tu casa, ahí estamos, a Tizapán de Zaragoza. Sí, no les aseguro así bien, pero si en alguna vez ya hago planes para pasar ahí unos días, pues para que me manden un mensajito a mi Instagram o a la página y hacemos un planecito o algo. Ah, muy bien, muy bien. Aquí llevo mi quesito enchilado. Ya no encontré natural. Me dijo una amiga, está en California, me parece. Me dice, si va al valle, come queso, jokoki y gorditas. Mira, que va a pasar el carro. Una tropella el carro de paletas. Yo voy a hacer lo posible por comer lo que ella me dijo, por ella y por mí. Sí, ya encontramos poco jokoki, pero ya. Sí, pues mucho gusto piña y de verdad, adelante y que todo se realicen estas fechas. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo para ustedes, para sus familias, mamá. Y pues mucha fortaleza. Claro que sí, el gusto es para mí. Cuídense mucho. Cuídense mucho, saludos a todos. Bye, hasta luego. Voy a llegar a ver el video. Sí, a ver si les toca un bailecito en estos días, un coleadero, ¿sí van a ir? Pues nos vamos al viernes, pero parece que mañana hay una fiesta en el agua fría y nos acaban de invitar. Pues hay que colarnos. Seguro que ustedes son muy buenas para bailar cumbia. Sí. Ay, más o menos, le hacemos el intento, pero sí nos gusta el baile, sí nos gusta. Y la banda también. Ah, la banda también, todos, estamos bailando. ¿Al día del Zacatecano allá en la Ciudad de México han ido alguna vez? Sí, sí, sí hemos ido. Ya ve que también qué bonito se pone. Sí, sí, se pone muy bonito. Bandas de todo, rumbos, músicos, queso, ahí llevan muchas cosas, sí, 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 sí hemos ido. Que se la sigan pasando muy bien, un gusto enorme. Ay, muchísimas gracias. Adiós. Espero que sea la primera de muchas veces que coincidamos, que nos podamos saludar. Primeramente Dios, ahorita, pues por lo de la pandemia dejamos de venir, pero ahorita, primeramente Dios, si Dios no dispone de otra cosa. ¿Cuántas cuentas se han echado después de la pandemia? ¿Esta es la primera? Es la primera, la primera. Sí, ella por su trabajo luego no, no, no. ¿Qué trabajas? Soy maestra, sí. ¿De qué? De educación especial, trabajo en Teotihuacán, en el Estado de México. Qué bonito, muchas felicidades. ¿Trabajas con niños de todas las edades? Sí, ahorita tengo quinto, sexto y primero de secundaria. Sí, sí, sí. Qué bonito, muchas felicidades. Cuídense mucho. Gracias, piña, hasta luego. Felicidades a la orgullosa mamá. Sí, vente. Gracias. 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 Gracias.